Nena, no vamos al nena no te compliques y resulta que me traje esta carraca en lugar de un coche automático y ponérmelo fácil. A ver, Patri, yo lo que quería era el Ford Thunderbird de Thelma y Luis porque eso yo sé que genera mucho engagement en Instagram. Y esto era lo único que había disponible. Ay, menos mal que tiene retrovisor para mirarme el eyeliner. El eyeliner no, el eyeliner, Patri. Nena, no te compliques. Gracias por ver el video.